Pero tú sabes que Chile es el único país del mundo, el único país del mundo, donde para que la teleserie tenga éxito, tiene que mirarse el ombligo. O sea, las teleseries en Chile tienen que parecer chilenas. Exactamente. Cuando yo llegué a México, lo primero que me enseñaron es, no, 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 eso es un error. Las teleseries tienen que mirar para afuera, tienen que ser universales. Por eso exportan mal los mexicanos. En Chile miramos para adentro, en el resto del mundo se mira para afuera. Entonces, por eso cuesta tanto adaptar las teleseries chilenas para afuera. Porque está llena de chistes locales. Modismo, referencias locales. Y mundos y estructuras que solamente un chileno entiende. Yo tengo amigos, por ejemplo, que cuando ven teleseries chilenas me dicen, yo sé que esto debe ser súper cómico en Chile, yo no estoy quedando afuera, no lo estoy entendiendo, me falta contexto. Entiendo que esto debe ser muy chistoso allá, pero acá no me está funcionando. Bueno, yo no quiero ser ya reiterativo con el tema, pero algunas elecciones están entregando en el fondo las turcas que hemos hablado, que tienen buenos guiones, o no hay tanto, pero tienen, algunos hablan del recurso técnico, la iluminación, los escenarios, bla, 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 el romanticismo que vuelve, la historia clásica, pero hay algo de eso también que funciona en todas partes. En Argentina pasó lo mismo, en Latinoamérica funcionó. Yo hice una teoría propia, que además expuse en un seminario hace como tres semanas sobre esto. La teleserie, por definición, es una oferta de esperanza. Eso es lo que vende la teleserie, el género del melodrama. Durante 200 capítulos voy a tratar mal a todos los personajes, los voy a hacer sufrir, los malos van a ir ganando, pero en el último capítulo los malos van a ir presos o van a morir, y los buenos van a triunfar. Eso es lo que uno quisiera que pasara en la vida. Pero eso es la teleserie, es una oferta de esperanza. Las teleseries chilenas los últimos años han dejado de vender esperanza. Se han ido más como por el lado del thriller o el lado del sitcom o por el lado de la serie. Y han dejado abandonado un poco el melodrama más clásico. Por eso a las teleseries del mediodía les va bien, porque las teleseries de melodía son melodrama. El malo es malo, el bueno es bueno. El bueno es bueno, y al final los buenos ganan y los malos pierden. No es ambiguo. No es ambiguo. Y eso es melodrama. La teleserie turca vende eso, vende melodrama y vende esperanza pura. Pero aparte de eso, la teleserie turca vende una cosa que es muy femenina, que es el sueño de poder cambiar un hombre. Porque todas las teleseries turcas, todas, comienzan con un abuso muy fuerte masculino. Sí, había una niña violada. La violaban cuatro, en el otro el tipo le pagaba no sé cuánto, un millón de dólares. Los temas eran duros, pero hay una reivindicación. Pero todos los temas de las teleseries turcas son así. Comienzan con un abuso masculino muy poderoso, y este hombre empieza a sufrir por amor por esta mujer de la cual abusó, y tiene que pasar las mil y una noches de pellejería para que ella lo perdone. Y eso es un imaginario femenino, que es la esperanza de lograr cambiar a un hombre. Por más bestia que haya sido. Por más bestia que haya sido. Porque la mujer tiene esa... No todas, por supuesto, pero en general la mujer sueña con cambiar al hombre, con domesticarlo y hacerlo más sensible. Y eso ha estado pegando muy fuerte en Latinoamérica. Qué buena la observación. No tiene tanto que ver con que vengan de Turquía, o que tiene que ser con que la luz, o que la cosa... Tiene que ver con el imaginario al que apela la teleserie. O sea, puede ser coreana, japonés, da lo mismo. Da lo mismo. Es una cosa con la que abandonamos y que debiéramos retomar.